ya estamos aquí en el dakar de los pobres con los sacahuiles desde san luis potosí estamos ubicados en el hotel maría dolores bueno ya está aquí el buen álex poire parte de la organización también por ahí ahorita estamos viendo al leo y a varios de los organizadores y buen álex ya estamos listos para una ruta más y bueno toda la gente de san luis potosí no son los sacahuiles sino más clubes que se dan cita y bueno gente que viene de michoacán que venimos de jalisco de puebla creo si por ahí escuché bien y de algunos lugares claro mi estimado arturo como estás un gusto que nos visites ahora aquí a tu tierra san luis potosí este año como tú dices el dakar de los pobres otra vez una realidad es algo que hemos construido ya en su décima edición y pues nos ha dado bastantes resultados gracias a ustedes gracias a toda la gente que acabas de mencionar que nos visita año con año tanto en dakar como en nuestro evento madre que es huastecas y pues ya estamos listos para rodar ya acabamos de tener nuestra presentación nuestra rueda de prensa dimos los pormenores por ahí de lo que es esta ruta 280 kilómetros de aventura y llegar a nuestro primer pueblo mágico del estado que es real de 14 un pueblito por ahí mágico fantasma muy muy padre esperamos que haga un frío endemoniado este año los pronósticos dicen que va a haber nieve ojalá dios nos la mande para que esta ruta sea pues muy diferente a lo que ha sido otros dacares pero muy muy contentos con la presencia de los amigos ya no los consideramos cliente los consideramos parte de la familia sacahuil y este año todo vendido gracias a dios y ya estamos listos se hacen las manos así por lanzarnos mañana a la aventura así es por ahí la tarde de hoy estuvimos aquí con los patrocinadores aquí alrededor de la alberca polaris estuvieron haciendo la entrega de los kits a todos los participantes ahí con varios regalos incluidos la carga de gps por supuesto las bellas chicas estuvieron aquí amenizando y bueno disfrutando un poquito de san luis potosí pues ya listos para mañana arrancar a muy temprana hora y como bien lo dice está haciendo frío aquí en san luis potosí ya ustedes están acostumbrados a ver cómo nos va en real de 14 esperemos que haya nieve de limón por lo menos pero ya estamos aquí listos mañana para la primera parte como ya le dijeron un poco de polvo ahí en el desierto y después pues hacer el ascenso hacia real de 14 no como bien lo mencionas ya un pueblo mágico enigmático y que pues muchos tenemos ya las ganas de ir a conocer y sobre todo conocerlo vía off road claro mi estimado arturo tú lo acabas de no lo puedes escribir mejor esta aventura es desierto esta aventura es con frío esperemos que la nieve de limón se transforme en las piedras y en la sierra y si no pues con todo gusto yo te invito a la nieve de limón allá en real de 14 comentaste que bueno obviamente el huastecaso es una ruta totalmente distinta aunque salen de aquí en san luis el desierto después cruzan los ríos pero también tienen la ruta de green river tienen la ruta del triglicérido pues varias rutas que ya están haciendo que no son sólo para los sacahuiles sino para toda la gente que le gusta pues disfrutar aquí en san luis potosí también claro el portafolio de sacahuil se compone de cuatro eventos por año empezamos el año con dakar de los pobres que la tradición es ir a ver el super bowl por eso es la fecha es movible pero toda la tradición es después de la rutita y del polvo y de todo eso llegas allá y convives con los amigos y convives con la gente del pueblo para ver el super bowl eso es en estas fechas después sigue green river que estamos hablando un producto en julio agosto de ahí sigue triglicéridos y llegamos en octubre a nuestro producto madre que es huastecas entonces ese es el portafolio que compone el evento de sacahuil todo el año hay ruta con nosotros y por allá hacemos ciertos episodios o paramos para irnos a otra ruta como las de ustedes pues ahí está la gente de sacahuil son un gran equipo un gran staff que está ahí pues organizando todo detrás de pues este grupo organizador bueno vamos a vernos mañana la ruta vamos a tener ahí fotos vídeos y todo de la acción saludo mi estimado arturo y un saludo a todos los que nos están viendo hola access el mejor equipo de promoción ahí estamos vamos a seguir aquí con sacahuil marcando el camino